¡Buenos días, chicos! ¿Qué tal estáis? Bien, hoy vamos a descubrir cómo es un otoño en Finlandia Así que si queréis saber cómo se vive aquí en Laponia un otoño Pues acompañadme porque vamos a descubrirlo Para esta aventura hemos venido a Napa Peer in Red Key Lualwe Que está cerca del Santa Claus Village Y vamos a ver qué tal está todo esto Me he subido a esta roca y voy a aprovechar un poco para explicar ¿Por qué los árboles están así tan rojos, tan marrones y tan...? Pues en Finlandia se llama ruska Por las noches baja mucho la temperatura Baja como hasta unos 0 grados por ahí Y por el día vuelve a subir, muy bueno Lo que nos importa es que por la noche hace mucho tiempo Entonces pues las hojas de los árboles se mueren Y pierden ese colorcito verde que tenía Y por eso pues ahora se va poniendo todo tan colorido En otoño es la época en la que los ríos, lagos y todo está con el agua más bajo Porque en primavera pues todo con el deshielo, que se derrite toda la nieve que ha caído en invierno Pues en primavera se derrite Y pues sube mucho el agua Pero ahora que ya es otoño y ya ha pasado muchísimo tiempo de eso Pues ya pues todo el agua pues se ha ido al mar Y pues ahora el agua pues está así Esto es un pigla yamaria Y es como un arándano Pero es muy amargo Ya veis que todas las cosas que crecen aquí De arándanos, arándanos rojos y toda esta clase de cosas Pues son muy amargas o haz El caminito por el que estamos paseando En Finlandia se llaman pitkospu Y están hechos para cuando en primavera sube el agua Pues llegan hasta aquí Así que para poder pasear Y también es muy guay hacerlo en otoño Y en ocasiones como la de ahora pues pasan por un puente Uy que se choca el móvil Por un puente como este Estos son cárpalos Y estamos en un pantano y ahora os voy a hablar un poco del pantano Los cárpalos son como arándanos rojos, ¿no? A ver, saben diferente un poco A ver, los voy a probar Tienes que tener cuidado de donde los coges Y saben a pipí de petro Es que lo estás cogiendo demasiado cerca del camino Sí, es muy ácido Pero está rico, ¿eh? Tiene un toque así dulzón Me gusta mucho Para una mermelada está muy rico Sabe como a manzana verde Está muy rico Por lo que estamos caminando ahora también se llama Pitco Spoo Bueno, pues ahora mismo estamos en un pantano Y por aquí pues hay moras del pantano Que se recogen en verano y como veis ya se está poniendo más soleado Para andar por aquí es un poco difícil Porque te puedes encontrar con algún agujero Y por eso hacen lobos Caminos estos Pero andar por el pantano este es más Un poco peligroso porque puede haber agujeros Y parece que está todo lleno de plantas Pero debajo hay agua Y te puedes mentir Esto sí que es un pantano Estamos haciendo una pequeña pausa aquí para comer Lo año ¡Suscríbete al canal!